Muy buenas noches a todos. Bueno, al menos es buenas noches que estamos grabando este video y si no, buenos días. Bueno, es un poco extraño hacer un mensaje así, mucho más normal hacerlo en personal, pero ahora con las condiciones que tenemos, pues mejor algo que nada, ¿verdad? Así nos tenemos en contacto porque sí tenemos unas noticias importantes que queremos compartir con ustedes esta noche. Y no sé si ustedes saben, pero típicamente cada año en la diócesis, la arquidiócesis de Louisville, pues hay cambios, hay cambios de personal en todas las parroquias. Entonces, cuando he llegado aquí hace un poco más de un año, no sabía cuánto tiempo podía estar con ustedes. Y pues ahora el arzobispo me ha pedido de ser párroco en otra parroquia, la parroquia de St. Edward en Jefferson Town, en Louisville. Y entonces voy a estar ahí como párroco de la parroquia y también ayudando con la comunidad hispana que tienen allá. Y pues a ustedes no sé qué decirles, yo les quiero mucho. Ha sido un año increíble. Me han dado tanto cariño y tanto efecto y tanto apoyo. Y les agradezco de mi corazón. Ha sido un año maravilloso. Maravilloso. De verdad, lleno de gracias, de bendiciones. Qué gracia conocerles poco a poco a todos. Ayudarles. Hemos tenido un año lleno de bendiciones. Súper lleno de bendiciones. Sacramentos recibidos por muchas personas. Matrimonios y confirmaciones y primeras comuniones. Y tantas cosas que hemos aprendido juntos. Nuestra misa ha crecido, yo creo. Y estamos bastante más organizados. Tenemos nuestro consejo hispano. Y varias cosas. Ha sido un año de mucho crecimiento. Y por eso, aunque yo voy a tomar otro lugar. Para servir a otras personas. En una responsabilidad un poco más grande. Pues, esto no quiere decir que le vamos a abandonar. Obviamente, alguien va a llegar a mi lugar. Entonces, tranquilos. No piensen que ya tiene que ir buscando a alguien para ayudarles. Todavía no está listo el anuncio de quién va a llegar. Pero va a llegar. No se preocupen. Y va a hablar español. Me han dicho que cuando yo llegué aquí. Ustedes estaban restando mucho por un padre de madrelingua. Y pues, yo soy gringo. Entonces, pues, nada. Yo no creo que fue de todo, de todo, de todo. La respuesta a sus oraciones. Y yo estoy seguro que la Virgen les va a escuchar. Y va a darles exactamente el sacerdote que ustedes necesitan. Para seguir adelante. Y seguir creciendo cerca a nuestro Señor. Y con mis oraciones. No les voy a abandonar tampoco yo. No voy a desaparecer. El Louisville no está tan lejos. Y espero verles. Bueno. Tampoco voy mañana. Al 5 de agosto. Es el día de la... Cuando tomo las responsabilidades de allá. Entonces, tenemos tres meses y más. Entonces, hablamos. Nos vemos. Tengo tiempo todavía para agradecerles todos más personalmente. Por todo lo que me han dado. Aquí estoy con nuestro párroco. El padre Martin. Que también él va a tomar otra responsabilidad. Nueva responsabilidad. Y él va a ir a Louisville. A la catedral. Y ahí va a ser el rector del catedral en Louisville. Ahí más cerca al obispo. Porque, como ustedes saben, él es el vicario de la diócesis. Entonces, tiene mucho más sentido. Además, él ha estado aquí seis años. Y después de seis años, es típico. O se renueva por otros seis años. O se va a otro lugar. Son las cosas típicas de la diócesis. Para que vamos conociendo esas cosas. Y él ha terminado sus seis años aquí. Entonces, estamos muy agradecidos. Por todo lo que ha hecho. Si no fue para él. Seguramente yo no estoy aquí. Entonces, también a él. Yo espero que a ustedes le dan mucho agradecimiento. Porque por sus manos. Dios ha llevado muchas bendiciones a la comunidad hispana. Y no estamos aquí en St. James tan estables y tan presentes. Si no fue por nuestro párroco, el Padre Martín. Entonces, gracias. Y bueno, no lo olvidamos también. El Padre Kirby. Padre Kirby. Que ha sido un grande apoyo para mí. Un hermano en el S. Rossio. Que nos hemos pasado muy bien. Este año y pico juntos. Casi año y medio. Cuando llegamos a agosto. Va a ser ya año y medio. Y entonces. Él se va a quedar aquí con ustedes. Seguramente lo van a ver. Y a lo mejor. No sé si ayuda en alguna cosa con ustedes. Pero para que no todo cambie. También Padre Kirby. Con toda su fuerza espiritual. Va a estar aquí con ustedes. Sí, cierto. Y bueno. Pues. Esa es la noticia. Hablamos poco a poco. Pero tranquilos. No voy a ningún lugar por tres meses y más. Y vamos a llegar con más buenas noticias. De quién va a venir a mi lugar. Entonces. Tranquilos. Vamos rezando. Confiando mucho en el Señor. Este domingo es el domingo de la. De la divina misericordia. Que todos sabemos muy bien. La oración que va. Con esta imagen. Y con toda la historia. De esta aparición de Jesús. Jesús. Confío en ti. Jesús. Confío en ti. Jesús. Confío en ti. Amén. Gracias.